Buenas tardes, bienvenidos al lugar santísimo, citas con Dios. Hoy les voy a compartir un tema, nuestra confianza está puesta en Cristo. Mi nombre es Ophelia Ospina. En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, de verdad que la fidelidad de Dios ha sido maravillosa en mi vida, en lo de mi casa y en muchas personas. Yo me he dado cuenta que Dios es fiel. Yo tenía la necesidad de arrendar una habitación porque mi hijo se quedó sin trabajo, mi esposo, yo tampoco he podido trabajar como trabajaba. Entonces el Señor me aparejó una persona, es una mujer católica, pero es una mujer de testimonio y gracias le doy a mi padre por esa bendición que nos mandó. Igualmente he visto la mano de mi padre en la comida, en todo, no nos ha faltado, he recibido ayuda de la iglesia, de otras personas. De verdad que sencillamente puedo decir Dios es fiel. Lamentablemente el mundo hoy vive permanentemente en una intranquilidad y desesperanza. Por eso tanta queja y tanto reclamo. Recordemos mis hermanos que existe un viejo refrán que dice, nuestra esperanza es lo último que se pierde. Es así como hoy hoy en medio de la situación que está viviendo el mundo por la llamada pandemia COVID-19 y las posibles consecuencias que va a traer a nivel mundial, a nivel de nuestra vida, a nivel de la sociedad, a nivel de todo. Aún la iglesia no nos hemos podido reunir. Hemos visto que nos han traído cosas muy negativas, también positivas, pero son malas negativas en todo el mundo y no sabemos hasta cuándo. Entonces, de verdad que es solamente pegados de la mano de nuestro padre que nos fortalece para seguir adelante. Así como dice, ni un solo paso atrás. Por lo tanto mis hermanos, ¿en quién está puesta nuestra confianza? Sencillo, nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, que es nuestra roca fuerte, que es nuestra fortaleza, que es nuestro todo. Sencillamente, en el debemos colocar toda nuestra confianza. La idea central de ese planteamiento es sembrar aliento y no derrota en nuestra vida y en la vida de las demás personas. El idioma de la queja tan común debe ser erradicado en su totalidad de nuestra vida. Esto no apunta al hecho de desconocer la realidad que estamos viviendo, sino a fortalecernos, a resolver los problemas y no agudizarlos. El Rey David, en el Salmo 39, le dice al Señor, Y ahora, Señor, qué esperanza me queda. Y en el Salmo 41, él dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces, sabemos que nuestra queja, nuestro clamor tiene que ir solo ante Dios. Dejemos la queja por todos mis hermanos. Nos quejamos porque tenemos trabajo, porque no tenemos trabajo, porque hace sol, porque hace frío, porque llueve, porque no llueve, porque el jefe no nos comprende. Por todo. No nos alcanza el dinero. Nos quejamos del gobierno. Nos quejamos de todo. No, no nos olvidemos que es en Cristo en quien debemos poner nuestra esperanza. Que él es el que tiene el control de todos nosotros y de todas las situaciones. Igual que David, llevemos nuestras quejas, nuestro clamor ante Dios directamente. La vida es corta. No olvidemos, mis hermanos, que debemos amar y confiar en Dios sobre todas las cosas. Que él sea el primer lugar en nuestra vida. Aprendamos a amar a nuestra familia en este tiempo que no es fácil la convivencia. Pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos que ser tolerantes y tener sabiduría y prudencia para poder hacernos la vida fácil. Y no entrar en problemas y no entrar en problemas, en discusiones y todo. Entonces, de verdad que solamente, solamente en el Señor nosotros tenemos que tener puesta toda nuestra confianza y sabemos que no nos falla. Sabemos que las promesas de él son en el sí y en el amén. Que él cumple su palabra. La misma palabra nos dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y nosotros lo sabemos y estamos seguros de ello. Como hijos de Dios, hemos visto muchas promesas cumplidas en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. No nos dejemos vencer por las situaciones duras que nos rodean, mis hermanos. Aprendemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesucristo. Con él es más fácil enfrentar toda adversidad y continuar el camino de la vida. Los invito a que nunca nos juntemos de la mano de nuestro Padre. Y bueno, continuar orando y esperando en él. Sabemos que él es el único que tiene el control de toda situación. Que él es el único que puede cambiar este momento que estamos viviendo. Así las personas inventen, buscan vacunas de todo y la competencia de saber quién es el que va a ganar y todo. Sabemos que aquí solamente la mano de nuestro Padre en el momento oportuno, conforme a su santa y perfecta voluntad, volvemos a arrancar la vida como veníamos antes. Espero que nos veamos pronto, podernos congregar, los extraño. Los quiero mucho, seguimos orando y apoyándonos. Y de verdad que muchas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido unos y otros. Porque sabemos que Dios ha sido fiel y todos estamos pegados de la mano de él. Y con él nada nos va a faltar. Entonces, de verdad mis hermanos que vamos a darle gracias a nuestro Padre. Y a seguir adelante y esperando solo en él. Gracias amado Dios Rey Padre Celestial por tu infinito amor, por tu poder, por tu misericordia Señor. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra fuerza, nuestra esperanza, como nuestro Pastor, nuestro Ayudador. Tú eres todo para nosotros, bendito Rey. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Por los pastores, por la Iglesia de Cristo en Colombia, por la Iglesia de Cristo en el mundo entero, Padre. Y yo te pido, Señor, que en este momento, bendito Rey, como está la situación, seas tú tocando los corazones, Señor, de nuestra familia, de las personas que no te conocen, Señor. Quitando esos corazones de piedra, colocando corazones de carne y un nuevo espíritu dentro de cada cual, Señor. Colocando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, en todas las personas, Padre. Yo te clamo especialmente, Señor, por todas las familias de la Iglesia, Señor, para que seas tú guardándonos, protegiéndonos, Señor. Quedamos bajo tus alas, Señor. Como dice tu palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. En ti estamos seguros, Señor. Te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Rey. Y quedamos, Padre, junto a ti, pegaditos a ti, esperando en ti y en el cumplimiento de todas tus promesas. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Bendito Rey. Amén y Amén.